Aplausos Aplausos ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Que él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, no te aferres a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas daño Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía metida enamorada Pero te fuiste y que he regresado No me dijiste y si pasaba, ¿por qué? No sé Pero fue así, así fue Te brindé la mejor de la suerte Me propuse no hablarte ni verte Y el que has vuelto ya ves, solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado de un ser divino De un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres Ya no te aferres, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño No te aferres, aún no te aferres, aún no te aferres No te aferres, aún no te aferres No te aferres, aún no te aferres